Música 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 Ya no hay de amor en mi corazón Mienda más alto de tu interés Ocureceré tu cabida con un consejo de honor Ya no hay de amor en mi corazón Que dice que me quiere, que dice que me adora Que no te quiero, no hay de amor en mi corazón Pero me dice que sí, me dice que no Pero no hay de amor en mi corazón Ya no hay de amor en mi corazón Música Música Música